La base de datos de virus ha sido actualizada Análisis finalizado En la preferencia de todos ustedes Aquí está PRM Display Esta miniteca viene en tres deliciosos sabores Imagen, sonido e iluminación profesional Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Está mezclando VDJ, Daniel González Un consejo para los criticones chismosos de oficio Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando 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 Se ha detectado un programa potencialmente no deseado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se asustaron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. 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 Aquí llegó tu pesadilla. ¡Suscríbete! En nombre de Valentín Martínez, de General Master. Batiendo récord en el oriente del país y dile no a las ranchotecas. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Presentamos al verdadero monstruo de oriente. Presentamos al verdadero monstruo de oriente. BRM. BRM. Todas mienten. Todas mienten. Todas mienten. Todas mienten. Y si todas mienten... Busca de un tipo huevón. A mí me gusta que me mientan. Escrime bebé. Escrime bebé. Escrime bebé. Yo sé cada uno de ellos. Yo soy el padre de la copana. Escrime bebé. Porque ya están cerca dedel. Los sacos huevos son los 통namen. Ellos son los tocales nadamnen. Anar環ín y hoy serieron las noches y notamnen. Con todos mienten. estao o opareces sobre el star. víricol scares tan guidedpm but II. Producciones Kotouán Vamos Gu empowers. Desde la capital del turismo, la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Queridos hermanos, me presento. Soy el Pastor Kennedy. Esta noche voy a sanar a todas esas mujeres solteras y a las que no también. Hoy el Pastor la va a llevar a la pieza de la sanidad y les voy a quitar esa ropa manchada de pescado. Le sacaré el mal y le meteré el bien. Y van a gritar porque el demonio va a salir. Recibe, recibe. Y se trata de que lo que tiene mi Pastor loco. Recibe. ¿Quién dijo que la vida era fácil? Pero tampoco difícil. Ahí te vas. El que puede, puede. Y el que no vacila hasta que puede. Te lo dijo Jesse Serpa, papá. Lo que se fue, se fue. Y ya no volverá. Y lo que venga. Disfrutarla. Lo que se fue, se fue. Y ya no volverá. Y lo que venga. Disfrutarla. Disfrutarla. Que tú. Y ya no volverá. Le hay que cerrar. Que tú te matas. Por tanto misterio. ¡Suscríbete! 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 Las paletas, cuanta pluma De poetas, cuantos ojos Encontraron un momento De solas Y digo yo Vas regalándole el día Tarde de buena energía Vas haciendo más tu mano Mi sentir y mi cantar Cerro Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila Y sabe Dios Los pintores, las paletas Cuanta pluma De poetas, cuantos ojos Encontraron un momento De solas Y digo yo Vas regalándole el día Tarde de buena energía Vas haciendo más tu mano Mi sentir y mi sentir y mi cantar A Ávila, Cerro del Ávila, Ávila, Cerro del Ávila, Ávila, Cerro del Ávila, Ávila, Cerro del Ávila. Si deseas escuchar los mejores temas musicales en CD o MP3 O quieres ver una película en formato de video Blu-ray de cartelera No olvides visitarnos Somos el Rincón Musical de Tico Si quieres mantenerte en contacto conmigo Búscame a través de Facebook, Youtube